Hola a todos mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora 5 30 pm jueves 30 de septiembre de 2021 de inmediato vamos con internacionales el mundo españa después de 10 días brotando del volcán cumbre vieja la lava cae al mar desde un acantilado esta lava crea un delta de 500 metros y de color al mar bbc mundo países bajos los habitantes más altos del mundo se están encogiendo y los científicos quieren saber por qué noticias univisión el kilauea uno de los volcanes más activos del planeta entró en erupción en la isla grande de hawai noticias telemundo una cuidadora lanzó al suelo un bebé de un año y le causó varias fracturas the freedom post la eurodiputada beatriz becerra rechazó este jueves que la unión europea designara una misión de observación para las elecciones del 21 de noviembre en venezuela por considerar que carecen de mínimos democráticos por su parte la unión europea aseguró este jueves que sus demandas al gobierno venezolano para superar la crisis política que vive el país no han cambiado pese a enviar una misión de observación electoral a los comicios locales y regionales del 21 de noviembre radio dinámica ecuador el servicio de pesca y vida silvestre de eeuu declara extintos al espléndido pájaro carpintero de pico de marfil junto a 22 aves peces y otras especies más cnn en español un estudio reveló que uno de cada tres sobrevivientes de kobe 19 ha sufrido síntomas de tres a seis meses luego de infectarse listín diario la justicia francesa condenó este jueves al expresidente conservador nicolás sarkozy a un año de cárcel por financiación ilegal de campaña tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012 noticias telemundo sigue la búsqueda de millamarcano la joven de 19 años desaparecida en orlando hace cuatro días radio dinámica ecuador el presidente guillermo lasso respondió este miércoles 29 de septiembre de 2021 a las muertes en la penitenciaría del litoral en guayaquil con un nuevo decreto de estado de excepción en todo el sistema carcelario del país al media ok el estado de florida entabló este martes una demanda contra la administración del presidente biden por las políticas migratorias de su gobierno descifrando la guerra francia amenaza con represalias en bruselas a reino unido y la isla de jersey por cancelar licencias de pesca acordadas en el brexit nacionales en kobe 2021 el país tendría que duplicar su producto interno bruto para que todos salgan de la pobreza extrema y entren en situación de pobreza de freedom post venezolanos se quedarán sin banca digital por 10 horas o más debido a la reconversión monetaria tal cual familiares de general raúl baduel denuncian nuevo traslado a otra sede del sevín la prensa del ara nueva reconversión monetaria en venezuela desata compras nerviosas y temor en comerciantes kobe 19 el doctor jose félix oleta epidemiólogo y ex ministro de salud criticó el día de ayer en una entrevista para el nacional la idea de aliviar las restricciones en los últimos meses del año porque podría empeorar la pandemia por su parte la doctora maría gabrela gercio expresó su preocupación en su cuenta de twitter al comentar que hay más de 12.812 pacientes hospitalizados y que las clínicas están a su máxima capacidad hasta aquí los titulares del mundo nos escuchamos mañana en una nueva edición muchísimas gracias